...estructura en educación, nosotros somos docentes, estoy para multiplicar esta tarea. Sabemos que hay muchas escuelas con graves problemas de infraestructura, otras no, porque también la gestión ha hecho cosas buenas, como vos decís, pero sabemos que hay escuelas muy antiguas que están con problemáticas. ¿Y cuál es tu postura en texto? Trabajar de manera consecuente, uno lo animo con calor desde la ejecución principal, trabajar en conjunto con lo que es el Consejo Escolar para que verdaderamente las obras se lleven adelante de manera óptima y en tiempo, ¿no? Que muchas veces lo que faltaba era eso, control. Es algo que nosotros planteamos durante la campaña, de tener un área ejecutiva que haga no solamente de contralor, sino de complementación. Y votando esto, que se gaste mucha parte del presupuesto municipal en sueldos, o sea, la verdad que iría contra el avance de fortalecer lo que es un establecimiento educativo para que los chicos tengan condiciones dignas y estén mejor, de fortalecer un centro de salud o una institución intermedia para que los chicos puedan hacer deporte, trabajando sobre la inclusión, llevar adelante lo que es la recluturación del espacio público. Ellos no quieren que Malvinas avance. Pero no somos nosotros. Demostré que, vuelvo a insistir, lo está firmando esta persona, ¿sí? El responsable político e institucional del municipio de Malvinas argentinas durante 20 años. Yo nunca quise ser agresivo, no lo soy ahora, estoy hablando siempre dentro del marco del respeto, dentro de lo que es el marco de la institucionalidad. Pero estas cosas no pueden ocultarse, hablaría muy mal de mí si no lo diría y también correría el riesgo de que la gente malinterprete, el vecino de Malvinas argentinas malinterprete y después piense que nosotros no quisimos aumentar el sueldo. Todo lo contrario. Esto de manera maliciosa, la verdad que unilateral, haciendo y queriendo perjudicar lo que es la gestión a futuro, ¿no? Bueno, última pregunta. Martiri, respecto de la escena, hablaste de que querías crear un área que se dedique a controlar. ¿Arabás a comunicar el organigrama hoy? El municipio tiene poca, la administración municipal tiene pocas secretarías. Vos siempre estás hablando de que el proyecto es la descentralización. ¿Pensás cambiar el organigrama, digamos, a futuro? ¿Vas a tener que evaluar con muchas secretarías? ¿Qué es lo que es? Ya estamos trabajando sobre eso con los equipos técnicos, o sea, no es que está libre de al azar. Más allá de uno tener una responsabilidad hasta el 22 de noviembre sobre lo que es la campaña presidencial. ¿Está trabajando en forma conjunta? Exactamente, trabajando en forma conjunta y quedándonos muchísimo tiempo, dedicándonos también tiempo a lo que es la reestructuración de lo que van a ser las diferentes carteras de lo que es el organigrama municipal, para algunas complementar y para otras desarmar, ¿no? Para hacer una gestión mucho más eficiente. Acá yo no solamente marco la parte de contralor, sino la parte de complementación, ¿no? Particularmente en lo que es a nivel de educación, a nivel de discapacidad, que tiene que ver más con desarrollo social, con la parte de salud, o sea, para dar una ida y vuelta con todas aquellas familias y el universo de personas que tienen algún tipo de discapacidad y nunca se ha tenido cuenta en 20 años, como se ha tenido José de Paso, se ha tenido Tigre, en los dos municipios, en la amplitud del pensamiento que tiene uno, uno de frente renovador y el otro de frente para la victoria, pero sí hay también esa política de inclusión que hacen a través de un desarrollo de lo que es su área municipal, para poder complementar esta situación y no dejar librar al azar a una problemática tan importante como es la discapacidad. Te hablo de una persona que tiene un familiar, que tiene discapacidad, lo digo desde el corazón, no como funcionario, que muchas veces hay que trabajar por esto porque son seres humanos maravillosos, es una cosa increíble y todos tenemos que brindar esta oportunidad y uno más cuando viene una responsabilidad institucional.